Bienvenidos todos una vez más a esta edición de Tutivejes, después de un tiempo que no se hacía, volvemos a la edición especial de barrios ocultos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en esta ocasión los barrios del circuito sur de la ciudad, como el barrio Mataderos y Nieres, el barrio de Villa Urbana y el barrio de Villa Soledad. Los barrios que no tienen suficiente impulso turístico, pero que no dejan de tener efectivos patrimoniales, culturales, históricos, así como deportivos, religiosos y también, obviamente, gastrointestinos. Un lugar que, un barrio, o el Mataderos, que tiene por sí mismo, obviamente, mucho rural turístico, como es la feria del baúl de lo usado, la maricana gigante que se hace en el parque de Verdi, el museo de los corrales, la feria del baúl de los corrales, la feria de Mataderos, sobre la avenida Elizabeth Torre y la avenida Los Corrales. Un monumento que emula, por así decirlo, el torito de Mataderos, como el toro dorado de la ciudad de Manhattan, de Nueva York, de Wall Street, sobre la avenida Cárdenas y Los Corrales. El emblemático club deportivo de Chicago, y el célebre histórico barrio Los Corrales, así como el mercado de Hacienda Liniers, los frigoríficos, el bar Oviedo, el bar notable de principios del siglo XX, confiterías y demás. Dentro del frigorífico destacar Rioja, pero acá muestro lo que es Penallo. El barrio Liniers, el pintoresco y recoleto barrio de pequeñas manzanas de Nahón, barrio Nahón, que es como un subbarrio dentro del barrio localidad de Liniers. La iglesia de San Cosme de San Damián, la plaza de Guizamón. En Villa Soldati, de adentro, por los paseos comerciales o las heredas, ingreso a la iglesia de Nío Jesús. En Villa Soldati, me detengo a observar, la iglesia de San José Obrero. Obviamente, después puestas de patrimonios considerados históricos, especiales a la parroquia de Lufán, con la mía Emilio Castro, y demás. Un breve recorrido por estos barrios, queda mucho pendiente para agregar, pero bueno, en esta ocasión quería subir este material pendiente. Ya los invito a que continúen mis contenidos por la Fanpage Tutorial, que es en Facebook y este canal de YouTube. Que dejen sus comentarios, den su like, suscríbanse en el canal, suscríbanse o sigan la página de Facebook. También tienen mis contenidos disponibles en Google Maps, como contribuidor de esta organización. Ustedes me ayudan con su colaboración, con lo que deposita la audiencia, este público, que me sigue ya desde 2013. Así que proyectando, planeando más recorridos, no solo por la provincia de Buenos Aires, no solo por la ciudad, también por el interior del país, y también futuro por el exterior. Ya con novedades, con innovaciones, me despido hasta una nueva edición. Los dejo aquí, con este breve contenido video fotográfico. Nos estaremos viendo en la próxima, con más Tutti Viajes, como vivo yo, ya de 20 años, y que siga la aventura de nuevo Logan de Tutti Viajes. Nos estamos reencontrando con más contenidos dentro de un tiempito. La producción de AJ3S Films, con la conducción de Alejandro Javier Tutti y Capi, para Tutti Viajes. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!